me acabas de dar, me acabas de regalar en lo personal, Gloria Calzada, festejo tu vida, tu cumpleaños y sabes que, gracias, gracias porque me das este regalo de reflexionar en tu video tienes toda la razón, cada año aprendemos a elegir, la edad te invita a elegir que elijo, elijo con quien paso mi tiempo, elijo que como, elijo que me gusta, elijo saber decir que no y saber decir que no, es una lección maravillosa elijo con quien compartir, y quiero compartir con todos ustedes, hoy en tu cumpleaños que vean este video y esa invitación a la reflexión hay que elegir, querernos más, con amor, siempre, te amo Gloria